Continuamos hablando sobre la condición de los presos políticos en las cárceles del Chipote, en la que, según los defensores de derechos humanos, el régimen Ortega Murillo está violando las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, conocidas como las reglas Nelson Mandela. Veamos lo que dicen Tamara Taraciuk, subdirectora de Human Rights Watch para las Américas y Gonzalo Carrión, del colectivo Nunca Más. Tamara, Gonzalo, gracias por participar en esta entrevista para conocer su visión como defensores de derechos humanos en torno a la situación de los presos políticos en Nicaragua que ya tienen más de 440 días en la cárcel, algunos incluso varios años. Tamara, en las cárceles del Chipote hay cuatro presas políticas, Dora María Telles, Ana Margarita Vigil, Suyem Barahona y Tamara Dávila, que ya tienen más de 440 días en celdas de confinamiento solitario. ¿Cómo se evalúa esto desde la perspectiva de los sistemas carcelarios en América Latina y en otros países? Yo creo que estos cuatro casos son emblemáticos de los abusos que estamos viendo en contra de críticos y opositores políticos por parte del régimen que van en contra de cualquier estándar mínimo internacional de derechos humanos que tiene que ver con las condiciones en las cuales deberían estar detenidas cualquier persona que se encuentra en detención, pero además violaciones elementales al debido proceso en estos casos donde de lo que se trata es de persecuciones políticas sin debido proceso, lo cual hace incluso peor las condiciones de detención en las que están. Gonzalo, entre los presos políticos hay 27 adultos mayores, mayores de 60 años, de los cuales la mayoría, 16, están en la celda del chipote y de otras partes del sistema penitenciario, solamente 11 de ellos, entre ellos también el obispo Rolando Álvarez, están casas por cárcel. ¿Cómo se aplica la ley para los adultos mayores, si es que acaso se aplica en relación a la disposición del sistema penitenciario y las penas? Absolutamente arbitrario, está a discreción de los que mandan, disponen en el sistema carcelario en el país. ¿Por qué absolutamente arbitrario? Además de que arbitraria y constitucional la privación de libertad, porque el sistema procesal penal y el penal establece que las personas en razón de la edad y su condición va lecturinario, dice, deben de tener una consideración que no son concesiones ni favores. El sistema procesal penal precisamente atendiendo a la dignidad humana, concede que esas personas sean, digamos, sometidas al proceso, gozando de libertad, aunque es relativa. Pero aún, Tamara, los que están bajo arresto domiciliario, están aislados en sus casas, vigilados por policías dentro de sus casas, no tienen ninguna posibilidad de comunicación con el mundo exterior. Por lo menos aquí en Centroamérica, las medidas sustitutivas, carcelarias, las personas que están bajo arresto domiciliario salen a reportarse cada 15 días a una estación policial o a un juez, pero tienen un ámbito, digamos, distinto que un sistema penitenciario. Acá en Nicaragua sigue siendo un sistema de privación y de castigo. Así es, porque de lo que se trata es de un castigo totalmente arbitrario. Los estándares más obvios en esto son unos estándares de Naciones Unidas que se llaman las reglas Mandela, que dicen dos cosas que creo que se aplica tanto a los casos que veníamos hablando antes como a este último punto que mencionabas. Uno es que en ninguna circunstancia el castigo puede equivaler a una tortura o a tratos crueles o inhumanos y obviamente un aislamiento preventivo, un aislamiento indefinido, prolongado, en condiciones que incluyan, por ejemplo, celdas oscuras o penas corporales, nunca está permitido con los estándares internacionales. Y el otro punto que es importante es lo que mencionabas del contacto con el mundo exterior, que es un derecho esencial de los detenidos. Y estos estándares lo que hacen es decir que hay que permitirle a los detenidos que se comuniquen periódicamente con familia, con los abogados, y no se puede detener a alguien de forma indefinida, incomunicada del mundo exterior, que es lo que estamos viendo, tanto en el chipote como en estos casos de detención domiciliaria. El sábado pasado se produjo la primera visita de hijos menores a algunos presos del chipote, el hijo de Miguel Mora y la hija de Tamara Dávila, quienes se vieron obligados a hacer una huelga de hambre para lograr ejercer ese derecho a la visita a costa de su propia salud. Sin embargo, Gonzalo, aún hay más de 12 presos que tienen hijos menores con los que no han tenido ningún contacto. En otros casos están fuera del país, pero tampoco han tenido la posibilidad de comunicarse. Es decir, volvemos al mismo punto relacionado con los adultos mayores. El régimen decide, y en este caso solamente después de una huelga de hambre, el acceso, pero quedan más de 12 presos que no tienen contacto con sus hijos. Como decía también Tamara, el castigo corporal, mental, todos los sufrimientos son extensivos a la familia, porque también por las normas relacionadas al goce de determinados derechos en el régimen penitenciario, establecen también esa comunicación con los hijos. Y precisamente por la visita puntual particular para Tamara y Miguel Mora, también nos sumamos nosotros inmediatamente para que todos los que tienen hijos y que están en comunicado, que tienen más de un año y no encontrarse con sus hijos, lo puedan también realizar como un derecho. También esa es otra privación. Por cierto, nosotros lo hemos señalado ya en seis reportes sobre el sistema de tortura que hay en diferentes sistemas carcelarios, policiales y penitenciarios, donde también está esa afectación, Carlos Fernando. Los sufrimientos, la tortura, la crueldad, es extensiva a los familiares de las personas presas políticas. Las visitas de los familiares a las cárceles del chipote, no hay nada descrito, pero se ha impuesto una especie de norma en que éstas se llevan a cabo cada 45 días, es decir, mes y medio, en un intervalo de mes y medio. Normalmente en el sistema carcelario nicaragüense las visitas son quincenales, de acuerdo a lo que se establece según la ley, pero en el chipote es cada 45 días, Tamara. Lo que pasa, Carlos Fernández, creo acá es que queda en evidencia con esto y con las otras medidas el nivel de arbitrariedad que están empleando las autoridades. Aquí no hay estado de derecho y el sistema penal y el sistema carcelario se está usando al antojo del régimen. Y eso es lo que pasa cuando no hay ningún tipo de freno o contrapeso adentro, ninguna institución independiente que le pueda poner un freno a los excesos de la intolerancia del régimen de Ortega. Entonces, si son 15, 30 o 45 días, da igual porque sienten que pueden actuar con total impunidad. Yo no creo que podamos establecer una razón para justificar estos plazos. Tiene que ver con la situación en la que dejan a los detenidos y a los familiares, como decía Gonzalo recién, pidiendo por favor cuestiones que en realidad son derechos a los que deberían tener acceso. Ha colapsado ciertamente el Estado de Derecho en Nicaragua, pero organismos internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y organismos estatales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU han documentado todos estos casos. Es verdad que han sido expulsados del país, pero la presión internacional en el ámbito de derechos humanos también está, digamos, fracasando, no tiene capacidad de incidencia en esta situación. Ni siquiera la Comisión, ni siquiera la Cruz Roja Internacional ha entrado a la cárcel de Chipote. Yo creo que tienes razón que estamos ante un desafío enorme, que es cómo influir en un régimen represivo como el de Ortega. Por un lado te respondería que esta lucha desde los organismos de derechos humanos es una lucha a largo plazo, ¿no? Y a veces las batallas cuesta ganarlas, pero la documentación de cada uno de estos casos de violaciones de derechos humanos sigue siendo tremendamente importante porque es lo que junta la evidencia para que eventualmente, y si no es en Nicaragua, será fuera de Nicaragua, se pueda hacer justicia para las víctimas, para los familiares y para lo que está ocurriendo hoy. Pero por otro lado creo que es importante mantener la alerta y la presión internacional a través de distintas estrategias. Y por ejemplo, tú mencionabas la detención de miembros de la iglesia antes. Creo que este es un hecho que deja en evidencia hasta dónde está dispuesto a llegar Ortega, pero también quiero creer que pone sobre la mesa una oportunidad para que haya otro tipo de reacciones a nivel internacional, por ejemplo, desde el Vaticano. Y que el Papa Francisco pueda, además de la suave condena que hizo el domingo pasado por lo que estaba ocurriendo en contra de miembros de la iglesia críticos en el país, adoptar un papel mucho más activo tratando de influir en el régimen para mejorar la situación de todos los presos políticos, lograr la liberación de otros presos también, no solo los miembros de la iglesia, y sobre todo adoptar ciertas medidas que sean un camino hacia, el largo camino hacia la transición de regreso a la democracia. Por una parte, los sacerdotes que están siendo procesados, se les está imponiendo incluso una mayor privación de los recursos elementales a la defensa. Ni siquiera se les permite tener abogados defensores, se les está imponiendo defensores públicos, Gonzalo. Pareciera que ahí sí que se acabó completamente, ni siquiera las formalidades para preservar la legalidad. Sí, que es una suma de toda una cadena de actos arbitrarios, de un abuso de poder ilimitado. Bueno, porque también habría que mencionar, Carlos Fernando, que las audiencias que deben de ser orales y públicas, de acuerdo a sistemas básicos de derechos humanos, el sistema procesal nicaragüense también lo indica, que las audiencias deben de estar basadas en presunción de inocencia, principio de legalidad, ante jueces competentes. Recordemos que, por cierto, en los casos de los sacerdotes, incluyendo el obispo, se supone que ellos estaban cometiendo actos que están sometidos a investigación en Matagalpa. Y es aquella judicatura la que debe conocer, a propósito de autoridad competente, las audiencias están haciendo en el chipote, es decir, en el sistema principal carcelario y de tortura, es decir, sin ninguna de las más mínimas garantías. Y lo rematan con eso, ¿no? No las hacen orales, no las hacen orales y públicas, y en absoluta indefensión, porque una de las características del derecho para que un proceso sea legal y con debido proceso, pues, es que vos elegís a la persona que te va a defender y con una entrevista privada, con esa garantía básica, no lo hay y la están rematando en esas sumatorias de abuso. A escondidas, no se sabe cuándo y quién defiende. Y como te decía un colega que trabajó en el Poder Judicial, Jader Morazán, el sistema de defensa pública, la defensoría pública, que tiene requisitos para nombrar defensa pública, se sumó como instrumento de operadores políticos en esa criminalización completamente arbitraria. La situación que están describiendo ustedes es del conocimiento de la opinión pública internacional, de los organismos internacionales que velan por este tipo de temas. El hecho de que, por ejemplo, en las cárceles del Chipote, los presos no tienen derecho a tener ni siquiera un libro, no tienen derecho a la lectura, no tienen una Biblia, un papel y un lápiz para escribir. A mí me sorprende que cuando hablo a veces con colegas periodistas de otras partes del mundo, son hechos que no conocen, Tamara. Pareciera que hay, no sé, una normalización de estos tratos crueles. En Nicaragua se hará que el mundo se ha acostumbrado a que esto ya ocurrió y que los presos políticos tienen más de 440 días en la cárcel en esta situación de aislamiento. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos con este tipo de situaciones, ¿no? Como la de Nicaragua. Cuando hace mucho tiempo que vemos estos abusos, corremos el riesgo de la normalización. Pero tener la oportunidad en este programa y en otros de seguir hablando de esto es importantísimo. Porque lo que tenemos que dejar en claro es que no es normal. Esa hazaña con la cual el régimen de Ortega se maneja con relación a los críticos. No es normal, ni está bien, ni es tolerable. Desgraciadamente hay que competir con muchas otras crisis y problemas a nivel global que hacen difícil a veces que las democracias del mundo le presten atención a lo que ocurre en países como Nicaragua. Pero insisto, creo que esto es una lucha a mediano plazo donde tenemos que seguir juntando esta evidencia y buscando puntos de presión efectivos. Ya sea a través del Vaticano, a través de encontrar formas de restringir la financiación que le da aire al régimen de Ortega y manteniendo la atención internacional a través de, por ejemplo, el grupo de expertos independientes que creó el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra de Naciones Unidas en marzo, que tiene el mandato de investigar los graves abusos que se están cometiendo en Nicaragua, espero yo con el propósito de establecer responsabilidades y cadenas de mando para poder seguir gradualmente armando este expediente criminal en contra de quienes son responsables de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Ese grupo de expertos independientes que creó la Asamblea de Derechos Humanos de la ONU, Gonzalo, ha sido rechazado por el régimen, sin embargo, está trabajando, están sosteniendo entrevistas, investigando por su propia cuenta qué expectativa tiene como parte del colectivo de defensores de derechos humanos sobre el trabajo que pueden hacer. ¿Se puede documentar quiénes son los responsables de la cadena de mando de estos tratos crueles, de los crímenes y de otras acciones que hoy están en la impunidad? ¿Hay información para documentar estos crímenes que eventualmente pueden ser llevados a la justicia? Bueno, nosotros estamos documentando desde acá del exilio, llevamos centenares de historias personales y familiares documentadas, testimonios, que dan cuenta del dolor provocado por ese estado de terror y entre otros, ya hemos hablado hace ya años, pero ahora tenemos, Carlos Fernando, por ejemplo, 150 testimonios sobre ese sistema de tortura y esa documentación que ya incluso está sistematizada, documentada y presentada en informe también está a la disposición de ese grupo de expertos. Nosotros estamos a la expectativa de ese proceso de documentación, el mecanismo lo determina, entendemos que van a hacer visitas a Costa Rica y como colectivo estamos en presto, pues ya listo, como diríamos, para acercar a las víctimas incluso a ese proceso de documentación del grupo de expertos, consciente que el estado de Nicaragua está cerrado ante la comunidad internacional, incluso lo define también como un mecanismo injerencista, de verdad, para descalificar la labor. Pero nosotros tenemos confianza que se van a sumar esos esfuerzos y ahora en la prescendencia que tiene este mecanismo que es una creación a nivel de las Naciones Unidas, ¿no? Se suma al esfuerzo de documentación y a los informes especializados que ha hecho el sistema interamericano, el alto comisionado de Naciones Unidas, entonces, y toda la labor del movimiento por los derechos humanos, ¿verdad? Como el caso de Amnistía Internacional Human Rights Watch donde está Tamara y entonces, yo creo que sí, es positivo documentar, aunque a veces uno, a veces encontramos personas que se decaen, pero documentar, documentar es vital porque el tiempo de la verdad y la justicia va a llegar. ¿Cómo se tipifican estos delitos, Tamara? En la represión que estalló en 2018, hubo tortura física, incluso violaciones, además de asesinatos que están en la impunidad, en esta etapa se ha impuesto este régimen de aislamiento y tratos crueles y alguna gente dice es tortura psicológica o es una tortura invisible. ¿Cómo se tipifica este tipo de tortura? Yo creo que claramente hemos visto desde el 2018 hasta ahora en distintos momentos casos documentados de graves violaciones de derechos humanos mencionabas incidentes de asesinatos en el marco de las manifestaciones, casos de torturas o tratos crueles inhumanos o degradantes contra detenidos, eso incluye tortura física como tortura psicológica, violaciones graves al debido proceso en el contexto de procesos penales totalmente arbitrarios y sin debido proceso y creo que lo que es importante resaltar es que más allá de los casos particulares que definamos como de tortura o asesinatos o el delito que fuere a nivel de un código penal, estamos ante incidentes que son violaciones sistemáticas de derechos humanos, no son casos aislados, ocurridos, cometidos por agentes insubordinados, sino que se trata de una práctica, un patrón que venimos viendo por parte de las fuerzas de seguridad nicaragüenses en contra del pueblo, entonces creo eso es importante destacar cuando tratamos de hablar y calificar de qué se trata y cuál es la extensión de lo que estamos viendo en Nicaragua. Eso es lo que dicen Tamara Taraciuk y Gonzalo Carrión y nosotros demandamos que se abran las cárceles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión de Expertos Independientes de Naciones Unidas y mientras se anulan los juicios y se decreta la libertad de todos los presos políticos, debe suspenderse el régimen de crueldad para que cese el confinamiento solitario en que se encuentran cuatro presas políticas y para que todos los presos y presas puedan tener visitas regulares de sus familiares y comunicación con sus hijos cada semana o cada 15 días y para que todos los presos adultos mayores sean trasladados al régimen de arresto domiciliario. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.